Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Mobile Ojo con esto porque es el primer vídeo que hacemos aquí en el canal de Rainbow Six Mobile Después de su lanzamiento, o sea, ya es un juego oficial Que a día de hoy, para la gente que se lo pregunte, está disponible en Canadá y en México En un futuro estará disponible, supongo, en más nacionalidades o en más sitios, la verdad Pero sí que es cierto que, bueno, pues de momento, pues lo han sacado en Canadá y en México Cosa que no entiendo, porque si es el juego oficial y ya ha salido, pues debería haber salido prácticamente para todo el mundo ¿No? Para Europa también un poquito, o sea, yo que sé, la verdad, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen Y hoy, amigos, amigas, a lo que vamos, es que vamos a ver el primer gameplay de lo que son las rankings en este juego ¿Vale? Para ello, vamos a ver este vídeo de un chaval, de un pro, que es un crack, jugando a este puto videojuego Que ya lo hemos reaccionado varias veces, el vídeo original lo tendréis abajo en la descripción También el canal, por si os queréis pasar a echarlo en vistazo Es un canal destinado únicamente a Rainbow Six Mobile Un chaval que es un enfermo de lo bueno que es, jugando a este juego Así que, pues nada, vamos a disfrutarlo Y si queréis más contenido de este videojuego de Rainbow Six Mobile Pues os animo a que os suscribáis a este canal Dejéis un like y un buen comentario Así que vamos a darte caña Maravilloso Esto es el mapa de Clubhouse Ha cambiado un poquito gráficamente, ¿no? El juego Puede ser, chavales Yo creo que sí, al final Bueno, lo que veíamos hace unas semanas, meses Era una beta Así que realmente el juego no ha cambiado mucho Pero sí que es cierto de gráficamente, tío Ha cambiado bastante, tío No sé, yo por lo menos lo noto un poco diferente El tío la verdad que juega muy bien O sea, es increíble Parece mentira que A lo mejor no está jugando con los dedos Porque es muy difícil jugar con los dedos Yo he intentado jugar con los dedos Y es que es prácticamente Es muy difícil Es muy difícil, es muy difícil, la verdad Entonces no sé si habrá algún emulador o algo Para jugarlo Con tecla de ratón Pero ya te digo Si lo hace con las manos Este tío es Jesucristo Y tiene los mejores dedos del planeta La verdad, las cosas como son Las cosas como son Qué buena, tío Es que tiene muy buena puntería, ¿eh? Fíjate, está Joder, la 9x19 con una mira larga, ¿sabes? Qué locura, tío Qué barbaridad No te da tiempo, ¿no, amigo? ¿Qué va? No te da tiempo Ah, bueno, ha plantado, es verdad Dice que le da igual Solamente quiere matar Bueno A ver, tienes el Tienes el El este, ¿no? Tienes el gameplay igual, ¿no? Tienes el clip igual Así que le da un poquito igual ¿El tío de dónde será, tío? No lo sé, la verdad O sea, ¿qué es? Toda la partida en el mapa de Clubhouse No, no No, no O sea, luego nos vamos al mapa de Van Gogh Vale Es que es un vídeo que no me he visto entero O sea, para nada Me he visto en los primeros minutos Sí que me lo he visto Para reaccionar a él y tal Pero, pero que va El vídeo entero no me lo he visto La verdad Vosotros ya conoceréis A la gente que os mole este juego Conoceréis ya a este chico A este canal Porque ya te digo Es un putísimo crack jugando Es una locura, ¿sabes? Juega muy bien Se mueve muy bien Es una puta barbaridad, ¿sabes? Y las partidas son muy frenéticas Con este tío, la verdad Se escucha muy bien el juego, ¿eh? Eso es una cosa que me gusta, la verdad Me vale mucho que se escuche muy bien, ¿sabes? O sea, si estás con auriculares Se va a notar que flipas, ¿sabes? O sea, me manda mucho el sonido Es un chaval que sabe jugar a 06 Voy a dejarlo volumen al vídeo Es un chaval Es un chaval que sabe jugar a 06 O sea, estoy seguro De que este tío antes ha jugado a 06 Y ha sido bueno Bastante bueno Qué guapos los accesorios Ya te meten skins y todo Tú, qué guapas, ¿no? Qué guapo Esta diría que es la skin de temporada Porque ya han metido la primera temporada En los canadienses De, bueno, de Ivana y demás Y esta supongo que será la skin universal, ¿no? Qué guapa, la verdad Mola mucho 5.7 USG That is the secondary weapon On the other hand Ash Also has the same secondary weapon A ver I cannot use that skin Basically Each skin for a specific weapon you unlock Is only for that specific operator you unlock it for Solo han sacado esa skin para ese arma Un poco mierda eso, ¿no? That skin was for Defender 5.7 USG But not for Ash 5.7 USG That doesn't make any sense Eso no me gusta mucho, la verdad O sea, ya que es de las primeras skins del juego Yo incluso la hubiese puesto universal, ¿sabes? O sea, que solamente le hayas puesto Para la 5.7 en defensa No me parece tampoco muy tal, ¿no? Aunque no sé si es la 5.7, la verdad No lo sé Pero ya te digo O sea, no sé Yo no lo hubiese hecho así La verdad Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver Esto que es el... Sí, la pistola escorpeta de los italianos, ¿no? Es como que cuesta mucho abrir las trampillas O sea, es una locura, tío Te están calentando, piña, amigo Se escucha muy bien el juego, tío Eso me mola mucho Qué bueno Vale, el tío es muy bueno El tío es un loco, ¿eh? Mira cómo te va apuntando siempre, tú Tiene que ser bastante, bastante Molesto jugar contra este tipo de jugadores La verdad La pistola esta, ¿cuál es, tío? Qué guapa Esta que es la SMG A lo mejor es verdad Es la SMG, tío De... De smoke y tal Qué guapa, tío La verdad La han hecho con un diferente diseño, tío Mola O sea, el sonido es diferente Toma Spampeak, amigo Ah, pero no ha matado Bueno, no sé Es lo que hay, la verdad Oye, me ha molado el vídeo, tío Me ha molado el vídeo, sinceramente Lo vamos a dejar aquí Para que os quedéis con ganas Porque si os mola este vídeo A lo mejor vemos más De este tío De este jugador O de otra persona Pero me ha molado La verdad Es un gameplay chulo Y como digo, el vídeo suyo Lo tendréis abajo en la descripción Y su canal también Por si queréis pasar Y echarle un vistazo, ¿vale? Así que nada Si os mola estos vídeos Ya sabéis Apoyadnos con un fuerte me gusta Y una buena suscripción Y seguiré trayéndolos Aquí en el canal Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós